¿Tienes una propiedad en desuso que interesa vender? Este es el momento perfecto para retirar el cash que tienes en esa inversión. Verás, el mercado de bienes raíces atraviesa un periodo de bajo inventario versus la demanda que hay por propiedades como la suya. Esto lo coloca a usted en una gran posición en este momento. Pero ojo, esto no va a durar por siempre y por mucho tiempo tampoco. Verás, el asunto de las moratorias y las ejecuciones que estaban detenidas en los tribunales por orden administrativa del gobierno por el asunto del COVID se resumirán el próximo año. Todo ese inventario va a entrar nuevamente al mercado a competir con propiedad como la suya. ¿Estás a tiempo todavía para poner la propiedad y llevarle ventaja a esas propiedades? Permíteme ayudarte a maximizar esa inversión que tú tienes ahí la venta y pendiente de maximizarla. Comunícate conmigo, 787-342-5507 o escríbeme al inbox, si te sientes mejor, y tengamos una conversación de orientación. Tengo muchos, muchos clientes pendientes buscando propiedades y tal vez, quién sabe, si la propiedad suya es para uno de esos clientes. No pierdes nada con llamar. Por favor, comunícate con nosotros. Estamos listos para ayudarte. Quiero ayudarte a poder maximizar la ganancia de esa transacción, esa desinversión que tú tienes ahí. Cuenta conmigo.